Mi nombre es Yadira Herrera, soy del municipio de Patelón, del sector República. Aquí en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro nos encontramos aquí reunidos para esta marcha porque nuestra esperanza está en Nicolás Maduro. La esperanza por nuestros hijos, por la paz, por la bienestar, por la salud y por el amor que nos ofrecía nuestro presidente. El 28 de julio estaremos saliendo a votar hasta la victoria porque el triunfo es con Nicolás Maduro. Y en Patelón gana Migallo Pinto.